Acompañado de los líderes de los empresarios y las mujeres empresarias, Villaseñor Anguiano detalló que este evento está orientado a equilibrar acciones de compra y venta entre empresarios y consumidores, además de buscar ser plataforma de negocios para la promoción y comercialización de productos y servicios. El evento se convertirá en todo un foro de negocios, pues se espera que participen más de 90 empresas con la coordinación de las distintas cámaras en las que se están agrupadas. Y de forma paralela al piso de exposición, se estarán llevando a cabo encuentros comerciales con compradores establecidos en el Estado, tales como tiendas de autoservicio, de conveniencia, farmacias, cremerías, abarroteras y distribuidores de productos y servicios. Es parte del rompecabezas, dimos opciones de crédito para que los empresarios conocieran, para capital, trabajo, infraestructura, todo esto. Ahora vamos con la parte de promoción, seguimos con la parte de capacitación y durante todo este año tendremos diferentes actividades, como la del próximo jueves, este jueves que viene, será un encuentro comercial especializado con DICONSA. La zona centro de DICONSA que está muy interesada en hacer el desarrollo de proveedores locales para que estos productos neeritas vayan a las tiendas DICONSA. Este evento estará dividido en cuatro pavillones comerciales. El primero, APANAC, integrado por las firmas más importantes de México en lo que a la industria de útiles escolares se refiere, y por primera vez participarán de manera directa ofreciendo a las papelerías y al público en general productos a precios de fábrica. Otro, el de mujeres empresarias, quienes estarán ofreciendo sus productos y servicios, además de coordinar la exhibición y demostración de prendas de vestir en una pasarela. Un tercer pavillón será el de calidad 100% Nayarita, el cual estará formado por más de 40 empresas, entre las cuales se encuentran algunas que ya venden sus productos a las tiendas de autoservicio y conveniencia, mientras que las demás aprovecharán el foro para hacer nuevas alianzas a través de los encuentros comerciales, siendo el cuarto pavillón de productos y servicios libres, donde se encontrarán las empresas proveedoras de distintos productos y servicios, como distribuidoras de abarrotes, carnicerías, telefónicas, tequileras, consultores, inmobiliarias, entre otros. El señor Anguiano también detalló que esta expoventa proveedores y servicios ofrecerá conferencias magistrales al público en general, empresarios, estudiantes y exportadores, siendo estas impartidas por profesionales provenientes de los más importantes organismos conocedores del mercado nacional y de exportación, como lo son ProMéxico en materia de comercio exterior y la AMES en lo referente a la simplificación de trámites, facturación electrónica y códigos de barras.